hola qué tal amigas amigos cómo estáis muchísimas gracias por vuestra compañía y paso directo al motivo del vídeo de hoy ya estáis viendo por aquí abajo en donde está la fecha que estoy grabando con el tiempo muy raro casi las 12 de la noche de un 30 de septiembre del 2024 es cuando he podido sacar un ratillo pues de todos los temas que le toca vivir a mi vida mejor dicho bien episodio 2 episodio 2 de arts linux y esta vez ya bastante por no decir del todo centrados en tener un ardor de script no nunca hago yo instalaciones o casi nunca hago instalaciones de repositorio y como siempre pues con todos los problemas que nos podamos encontrar de un script oficial de ardor y vamos a ir directamente al grano y para eso pues ya me voy a hacer un poco más pequeño incluso veo que estoy tapando parte de lo que os tengo que explicar así que creo que me voy a fundir van perfecto instalas ardor lo primero que te va a salir por un lado es warning lo tengo aquí así apuntado no hagáis mucho caso del resto que aquí esto es una salpicadura de historias que voy apuntando dado mi malísima memoria aquí te dice que el usuario de ahora el corriente no está ejecutando el proceso en real time puedes tener efectos adversos de latencia en tu audio y también aquí dice que ha detectado que no eres miembro no estás adscrito al grupo de audio y esto viene a cuento porque si no estás adscrito al grupo de audio que cuando tengas que por ejemplo editar un audio puntocom si es que vas a crear este fichero o vas a meterte aquí en etcétera security limits puntocom directamente que es el que aconseja en la propia wiki de arx linux pues como os decía si no si no habéis creado el grupo audio por mucha roba audio que pongáis aquí en lo que vamos a ver cómo realmente hay que escribirlo esto que aquí está de una manera muy mala muy mala muy mala hay que ordenar hay que ordenar las columnas porque tienen sentido y ojo me estoy adelantando a los acontecimientos otro warning tu sistema no está utilizando un escalado de frecuencia esto puede ser también tener un serio impacto en la latencia de audio sería conveniente pues que usas es un gobernador performance o sea algo para actualizar para actuar en la frecuencia y en ese caso aquí os remitiría al auto cpu frec dado que evidentemente el indicator cpu frec es una cosa muy antigua como ya he dicho muchas veces y que aún funciona de aquella manera en un linux min y siempre y cuando estéis ya metiéndoos con configuraciones basadas en kx studio que no es el caso de esta distro arch linux aquí por ejemplo os puedo mostrar el github de que creo que se ha demostrado una vez de lo que sería auto cpu frec por si a vosotros os interesa meteros en estos berenjenales del escalado de frecuencia ya digo si tengo algo de latencia y más en una distro que ahora estoy de pruebas que no es de producción me parece que la latencia poco me va a importar como os decía lee leeros esto también del limits.com en la propia wiki de arch linux y estáis como yo ahora mismo en arch linux porque el bueno es este no voy a entrar en más detalles que se me hace muy largo en vídeo pero primero me equivoqué y tomé este el system de system.com os puedo asegurar porque lo he probado en uno de los reinicios una vez puestas estos comandos ya digo el audio el real time y el y el mem block lo puse aquí funciona a medias lo único que no te va a salir nunca un limited porque allí trabajas con valores en kilo en kilobytes si no recuerdo mal tampoco quiero insistir mucho porque aparte de cultura pues se nos va a hacer el vídeo muy largo aquí te explica este comando que tenemos aquí el nice audio nice menos 19 que por cierto veréis que yo lo tengo comentado no lo estoy utilizando el nice este y aquí os explica pues lo mismo el nice a menos 19 pues previene que usuarios no root pues te hagan algún trastado al te metan la gamba vamos por aquí y con eso pues haces esta prevención es lo que en mi mala traducción por no meterme en el en el traductor y lo poco que sea de inglés saco de aquí por lo tanto de aquí vamos a olvidarnos un poco vamos a ir directamente a lo que sería la la chuleta en sí que nos interesa ya hemos visto los errores las alarmas que te suelen salir en un árbol cuando lo instalas si no tienes nada de esto y lo primero que tienes que hacer ya de entrada porque yo lo hice bastante más tarde pues de configurar todo y evidentemente si tú haces un group groups tu usuario voy a obviarlo del catálogo de grupos porque te salen aquí un montón de grupos que tampoco aquí vienen ahora mucho al caso bien yo aquí ya ya me metí dentro del ya soy usuario de audio y de paywire pero es que antes no lo era porque porque es que no existían no existen en arcs puro y duro recién instalado entonces tienes que crear con el comando este con sudo sudo growpad audio y crearías el grupo audio porque antes no existía y lo de paywire lo voy a obviar porque ya digo que todo esto de aquí de paywire no me ha funcionado y otra particularidad esto como veis que me dice aquí la mejor opción es añadir un nuevo archivo en este caso aquí en este foro lo titulaban 95 guión paywire punto com que ojo es que es que yo lo hice primero listillo de mí pensando cómo me ha funcionado pues en en arduro y en todos los rollos también ves que probé el system de pero ya digo y aquí si aquí creer cree este igual como dice aquí como os vuelvo a repetir en 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 arts en arts linux no existe esta ruta que le falta aquí aquí le faltaría después de security barra inclinada el image punto de barra inclinada y aquí el archivito en ese caso el que queramos crear iría aquí a continuación bueno aquí lo veis más claro con su donado etc security 95.com lo único que no está el image punto de porque en arts no existe el image punto de esto era de un foro más bien para devianitas y como estoy en devian me fue muy bien y aquí sí que yo tengo todos los límites los límites de estos por defecto a 95 y un límite y así me salen bien y lo habéis visto en mis vídeos anteriores con paywire y otras derivadas porque allí sí que me dejó crear el usuario paywire aquí me lo ha dejado crear pero no traga no sé por qué no funciona entonces aquí sí que está creado y está inútil y lo tendré que borrar en algún momento dado a ver si él acerta exacto veis cómo está creado ya digo aquí le falta el límite punto de en arts se ahorran una carpetita y veis aquí está con arroba paywire dado que arroba pues está indicando aquí que es un grupo pero y ahora me preguntaréis no te enrolles tanto y cuál es cuál es el que realmente te ha funcionado todo y ya has pasado a hacer funcionar él el ardor pues mediáticamente bien sin entrar ya digo en él en el escalado de frecuencia y por cierto que se me ha hablado de deciros aquí tampoco tengo un kernel de baja latencia ni creo que le haga falta tampoco vamos a ver si tengo por aquí miraba aquí aparece veis este es el bueno el que es la ruta correcta en un art linux etcétera security limits puntocom como hoy ya tenemos el sudo hecho pues no me lo va a pedir y aquí como anécdota sopera de que el vídeo se alargue aún unos minutos más pues yo esto lo puse arroba audio aún sin haber creado el grupo audio y hacerme yo digamos estar adscrito a ese grupo audio por lo tanto cuando en el último reinicio con esto creado con este con estas dos líneas que has de crear tú que aquí sí que la sintaxis y que es correcta aquí aquí en esta chuleta no es correcta la sintaxis porque lo tienes que poner así dominio type item y value creo que es muy correcto quizá en alguna en alguna distro me ha funcionado si tal cual si no recuerdo mal pero no es bonito tampoco no es bonito y bien lo que os decía no había creado un grupo de audio y pues en toda la frente me seguía dando el real time 0 y aquí pues ocho mil y pico kilobytes que es lo que te suele dar por defecto lo que decíamos estas columnas todo esto que está comentado aquí ya existía pero esto no esto lo tienes que añadir tú así de esta manera esta es la columna dominio y el dominio puede ser el nombre de un usuario o el nombre de un grupo y el nombre de un grupo como bien pone aquí la sintaxis es arroba grupo nombre de grupo en ese caso arroba audio tipo tipo los siguientes dos valores pueden tomar como en este caso en los foros que siempre estado el tipo audio no es ni soft ni hard no sé por qué no me me preguntéis por qué siempre lo he visto con un guión pues en type ponéis un guión en la columna ítem aquí tenéis toda la explicación de que pueden ser ítems el core el data no sé qué pero que tenemos por aquí el famoso nice este el nice que sus valores pueden estar entre menos 20 a 19 en positivo depende de lo que ya explica esa wiki que os acabo de enseñar qué significa si está a menos 19 oa 19 oa menos 20 etcétera y aquí está el real time priority máxima real time prioridad que le vas a dar 95 es lo que siempre he visto por ahí o sea es un valor que siempre lo he visto y siempre lo he puesto y no sé exactamente por qué se pone 95 y no 93 por ejemplo y aquí pues en el tenéis el men blog el men blog aquí vuelve a hacer hincapié en que se pone un valor en kilobytes pero yo aquí le he puesto la palabreja un límite y aquí sí que ha tragado aquí sí que ha tragado pero te vamos a cancelar que hay que salir bien hay que salir bien de este editor que es control x si no hacemos nada y aquí pues vamos a repetir el un límite que como veis lo tengo por aquí también y hasta aquí hemos llegado 95 un límite por lo tanto dos de las cosas que sí que te pueden fastidiar un inicio de sesión aparte de lo que os voy a explicar ahora para que no se os secuestre el audio como siempre pues esto es prioritario 95 y un límite y a partir de ahí vais a nos va a salir toda la retaila de mensajes recordando hoy es que se me va a bloquear la memoria que el tope no sé qué y me voy a bloquear aquello que suele salir la primera vez que arrancas un ardor así que amigas amigos esto lo podemos ya ir cerrando aquí ya tenemos ardor funcionando y lo porque lo he probado para que se me va como siempre al otro monitor no sé por qué aquí saldría una marquesina corriendo si ya hubiesen sacado la nueva versión pero como no la han sacado no sale la marquesina y dando vuelta que hay una versión nueva otra cosa no he editado el paywire.com famoso de eso hay vídeos echa para atrás algún vídeo por ejemplo el de debian 12 plasma ahí está explicado cómo pasar de los 48 mil kiloherzios a los 44 mil 100 hercios o 44,1 kiloherzios como queráis aquí no lo he hecho da lo mismo son pruebas y aquí pues faltaría esto que se me ha escondido por aquí os faltaría esto la primera vez que arrancáis si pasáis y llegáis a esta ventana después de haber dicho que sí a todo quiero crear una nueva sesión no nos ha dado el famoso mensaje que me voy a bloquear que la memoria está bloqueada que el rollo patatero que no estoy en no estás en el grupo de audio porque lo acabamos de solventar como os he dicho hace un momento hemos creado el grupo hemos hecho el real time priority a 95 y la memoria un limited ilimitada bueno pues aparecerá esto la primera vez y muchos nos quedamos en alza por lo que sea pues muy mal porque será cuando se te vas a tener el primer secuestro de audio tienes que venir aquí en el primer arranque siempre en el primer arranque esto no va a volver a salir ya a menos que hagáis show midi window como acabamos de ver hace un momento tenéis que marcar jack by wire y aquí así me gusta que salga bien gordo el cursor meneándolo así aquí en la tecla que hay por aquí te dirá conectar a jack by wire le dais a conectar porque os saldrá un mensaje parecido a este que pay wire jack by wire is already running que está corriendo por lo tanto estoy dentro del sistema y podemos conectarlo y ahora aquí esta ventana a posterior y solamente me sirve se me quiero desconectar de jack by wire pero para que si voy a liarla pues nada aquí ya tenemos esto perfectamente funcionando vamos a darle caña también al qp doble graph muchos esto os asusta esto esto es una maravilla porque se ve todo muy clarito seguimos con el capture que son los dos micrófonos de que tuviéramos en ese caso nada más tengo uno el del front left pues van a parar al por estos tres cable citos aquí a micrófono auxiliar do bs y a su vez el front left que es el único micrófono que tengo conectado se me va a la pista que habéis visto que tengo ya en marcha de audio más tres entradas más salen tres conectores más aquí puntos suspensivos al audio input monitor enable una especie de monitorización que ahora mismo pues enable es decir que está habilitada pues bien aquí el micrófono de la pro webcam que aunque aquí en el en el plasmoide de audio la tec lo tengo como desactivado el veis está desactivado no me preocupa pues aquí no sé por qué se me enruta como siempre os ponéis encima botón de la derecha y desconectar y aquí la webcam ya no se nos mete en esta sesión como habéis visto que tengo dos pistas media activada pues dos entradas midi por aquí todo paywire como podéis ver aquí alza paywire paywire como debe ser aquí el puente el puente midi esto lo metemos a la bandeja del sistema nos pregunta una primera vez que si aceptamos y ahora como podemos ver aquí aquí tenemos el surge xd que ya lo hemos probado muchas veces este sintetizador y vamos a probarlo por aquí audio de escritorio y por aquí sonará otra cosa bien y este es el otro audio perdón el otro midi por eso salían dos enlaces midi este es el general midi sin propio del propio ardor lo que ya cuando te instalas lleva por defecto aquí he hecho antes unas pruebas de grabación esto voy a borrarlo y vamos a monitorizar no saber hola hola veis ahora por aquí ya me monitor hizo y ahora por aquí predispongo la grabación esto lo ponemos al principio le damos al play hola qué tal grabando grabando probando junto con el metrónomo que ya veréis que no se graba aquí porque acabáis de ver en el qpw graph que va por libre al monitor de las carlet esto lo quitamos y esto lo paramos y antes de seguir no es exactamente el monitor sino el playback que me he confundido monitor es esto 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 es lo que entra y esto es lo que sale a veces me falla ya digo el tema es play back y como veis el clic audio sale directamente no está interactuando con ninguna otra pista por eso vamos a verlo ahora mismo como poniéndolo aquí no se ha grabado absolutamente ningún metrónomo en esta pista hola qué tal grabando grabando probando junto con el metrónomo que ya veréis que no se graba aquí porque acabáis de ver en el qpw graph bien pues ya está esto lo quitamos de aquí para que no nos haga algún retorno raro y pues yo de alguna manera solamente me resta hola qué tal vuelve al micrófono como debe ser y emplazaros al siguiente vídeo siguiente vídeo vamos a ver guay stagging que nos hace falta para ver si aquí traga y a bridge como ya os dije tengo mis dudas una vez hecho esto si es que va probaremos que realmente funcione algún plugin en windows que cada vez que tengo más tendencia a no utilizarlos para no tener que utilizar ni a bridge ni guay en ningún sistema solamente para esto y si nos da tiempo también instalaremos creo que ya lo tengo instalado pero volveremos a ver desde dónde se instala a los plugins calve porque un amigo usuario simplemente que comentó en uno de mis vídeos que plugin se aconsejaría para masterizar yo digo la parte correspondiente de mastering de calve están en todos los repositorios de todas las distros está ahí te funciona tanto en modo está en dalón como ardura enseguida lo capta y vamos a ver si os puedo mostrar y por deferencia como decía a la persona que comentó donde metería yo pues estos plugins para acabar de dar ese toque de masterización así que amigas amigos os espero en el siguiente vídeo muchísimas gracias y hasta pronto